Le Mans 1954, edición número 22 de las 24 horas. Ya en esa época, un clásico del automovilismo mundial. Se cumplen 64 años de esa carrera que marcó un hito en el automovilismo argentino. José Froilán González, con Ferrari, se quedó con la victoria. El argentino compartió una Ferrari 4.9 con el francés Maurice Trintinian. Manejó casi toda la carrera, de noche y bajo la lluvia. En total, el arrecifeño que había nacido en el paraje La Colonia, manejó 17 horas en el tradicional circuito de la Sarté. Froilán González y Trintinian se quedaron con la victoria. Dieron 302 vueltas al mítico trazado de más de 13 kilómetros de extensión. Segundo llegó un Jaguar, conducido por Duncan Hamilton y Tony Roth. Y tercero fue un Cunningham, conducido por William Spear y Jergum Shostom. Victoria de un argentino, José Froilán González. Su épica fue memorable. Y hasta ahora, el único argentino en ganar las 24 horas de Le Mans. José Froilán González, con Ferrari, hace 64 años. Pero para que se ve que pasa por這 y hasta ahora, el plan de la vivienda es un país muy determinado sobre el Ángel de Sir of the Colonia. ¡Gracias!